Bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de Toy Burlao TV, en esta ocasión en La Info. Así es, y hoy con un plato fuerte, bien peligroso y bien serio, si se pudiese decir. Algunos indican que esto es verídico, otros dicen que se podría tratar de una chanza. Se trata de una vinculación de quien es o fue, mejor dicho, expareja de Mozart La Para, Alexandra MVP y también una expresentadora dominicana llamada Nicauli de la Mota. La cual, según acusaciones inclusive de una esposa de un ex funcionario del pasado gobierno en República Dominicana del PLD. El hombre llamado Miguel Mercedes, este asistente personal de Danilo Medina. se le acusa de que ante una división que hoy hay de matrimonio, donde la esposa indica y dice que le tocase o le toca una cantidad y porque hoy hay menos de lo que ella pensaba, esta dice que el dinero, este señor lo habría estado gastando, vulgarmente, si se le puede decir, con chapeadoras. Donde está metida, tanto Nicauli de la Mota, una pasada presentadora dominicana y Alexandra MVP. Lo candeloso de todo esto no es la simple vinculación, sino las increíbles dramáticas declaraciones, si se pudiese decir, de un periodista, el cual tiene nombre de Rafael Guerrero, el cual a través de YouTube ha estado haciendo en los últimos días unas acusaciones bien fuertes. Empezamos con esta, vamos a ver unos pequeños fragmentos de qué fue lo que él dijo, referente en este caso a Alexandra MVP. Y Miguel Mercedes, que supuestamente siempre ha estado en romance o ha tenido una relación muy íntima con Nicauli de la Mota, ahora la mujer lo ha atrapado supuestamente saliendo con Alexandra MVP, la ex esposa de Mozart la Para. Y que resulta que la esposa que ya venía en una situación crítica en la relación con Miguel Mercedes, se ha motinado y se le ha ido de la casa. Y buscó al abogado, Manuel Esqueda Guerrero, como su abogado, está planteando el divorcio y quiere que se haga una división 50-50, 50-50 de los bienes que han adquirido durante el matrimonio. Hay una caja fuerte que ambos la manejan o la manejaban y Miguel Mercedes le plantea a la señora Tami Alcántara, mira, tú sabes que en la caja fuerte hay 10 millones de dólares. Oigan bien, dominicanos, ¿por dónde andan estos que fueron miserables antes de llegar al gobierno? Le dice Miguel Mercedes a la esposa, en la caja fuerte hay 10 millones de dólares, te voy a dar 3. Y ella le dice, no señor, yo quiero que dividamos como manda la ley, 50-50, mitad-a mitad. Y él le dice, bueno, pues está bien, te voy a dar 5 millones de dólares. Y ella le dice, no señor, usted tiene que darme la mitad de lo que hay en la caja o de lo que había en la caja antes de usted estar escondiendo el dinero. Escuchen bien, dominicanos, supuestamente Tami Alcántara ha hecho un video de la caja fuerte. Y en la caja fuerte, según la esposa de Miguel Mercedes, había 32 millones de dólares en efectivo. 32 millones de dólares en efectivo. ¿De dónde este señor podría haber acumulado tanta riqueza? Alexandra Haikud, la MVP, la víctima. Oye lo que te voy a decir. Con Rafael Guerrero te equivocaste. Yo no necesito buscar suscriptores o vista contigo, mi hija. Te mencioné porque supuestamente tú tienes una relación con esa figura. Y esa figura es un corrupto. Y si tú, como acabas de decir, que trabajaste para él, que él te contrató y ganaste dinero de él, de su mano, estabas recibiendo dinero de robo, dinero que le pertenecen a los dominicanos. Entonces tienes que cuestionarte. Porque la mujer del César no solamente tiene que ser seria. Tiene que aparentarse en seria también. Y te voy a decir lo siguiente. Te voy a someter a la justicia por desfalco. Por el dinero que cobraste sin trabajar en Inaipi. Eso es un delito. Por si tú no lo sabías, corrupción al desnudo te va a someter a la justicia. Como pudieron ver fuerte las declaraciones de este señor, lo que también provocó algunas respuestas de Alexander Mbipi. Algunos escritos vía sus redes sociales e inclusive también un video llorando. Vamos a leer primero algunos de los escritos los cuales dijo ella. Aquí puede ver, podemos ver, todo el que quiere destacarse sin esforzarse siempre busca la forma de meterle el pie a quienes alcanzan el éxito a base de esfuerzo como yo lo he hecho. En otra publicación, esta también dijo. Me gustaría que el día que se diga algo de mí sea con pruebas y no para ensuciar mi imagen. Durante un año y medio he cargado con una impotencia muy grande porque como mujer trabajadora y madre que soy, sé lo difícil que es echar hacia adelante y yo lo he hecho a base de duro trabajo. Otras declaraciones que también dijo Alexandra fue siempre hablan pero nunca muestran nada y ya estoy cansada. No sé qué ganan haciendo esto, pero todo lo dejo en mano del Altísimo, quien tarde o temprano hará justicia como lo ha venido haciendo. Y para culminar también dijo y las pruebas, ¿pa' cuándo? Ahí pudieron ver algunos de los escritos que provocó o provocaron las declaraciones de este periodista, pero la cosa no quedó ahí. Y como le dije, esta hizo unas declaraciones donde inclusive estuvo llorando de la impotencia en respuesta a las declaraciones. Miren un pequeño fragmento. Yo estoy cansada de ver que cada persona que quiere buscar sonido, que quiere hacerse famoso, que quiere buscar seguidores, viene a mencionarme a mí. Hay una campaña en mi contra que yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para saber quién es que está detrás de eso. Lo primero, lo primero que iniciaron la semana pasada a decir que yo estaba en Miami y que yo estaba con un hombre casado y que yo tuve un problema, un altercado con una mujer y que mi hija y que no sé qué. Señores, ustedes de verdad me ven a mí flote de eso. Y que de yo estar peleando por hombres, de yo tener altercados. Yo, mi vida, en mi vida, yo he tenido problemas con ninguna mujer. Yo ni siquiera con quien hubiera tenido que tener problemas de verdad, no lo he tenido. Nunca he tenido un altercado con nadie. Nunca he tenido problemas con nadie. Dije que a mí que me sacaron de un apartamento que no sé qué, siendo totalmente falso. Si algo de eso hubiese sido verdad. Ustedes saben que hace rato estuviera yo en todos lados, en todos lados me graban, hay cámaras de seguridad, hay lo que sea. Ya hoy en día nada más con el deseo de verme por día y con el deseo que tienen de hacerme daño, hace rato yo estuviera en todos lados. Estuviera yo en todos lados. O sea, ese no es el ejemplo que yo le estoy dando a mi hijo. La cosa es que estas declaraciones, como le dije, de este periodista han sido bien fuertes a tal punto que no solamente se ha basado en esta figura de República Dominicana, del área de la farándula, si se pudiese decir, sino que también ha atacado en los últimos días contra otros, en el mismo tenor, ligándolo con política, contra nada más y nada menos que Santiago Matías. Así es, este vincula a Santiago Matías y su asistente personal, Melvin de León, de supuestamente robarle dinero al pueblo. En lo que fue la campaña pasada política, donde hubo convenio con Gonzalo Castillo, supuestamente afirmando que en departamentos del PLD habrían estado sacando el dinero hasta por maletas para al final no lograr lo cometido, porque se le habría contratado para dar publicidad e impulsar lo que fuese una posible victoria, o mejor dicho, una asegurada victoria, y el candidato por el cual se le hizo trabajo, inclusive vendieron el corazón del pueblo, por donde lógicamente estaba el pueblo. Ellos se fueron por otro, para el final simplemente no bastar ni servir de nada, y el candidato perder. Vamos a ver un pequeño fragmento de algunas declaraciones del periodista, a ver qué tal. De esa crisis económica que nos dejó Danilo Medina y el Penco, le presento a Smelin Santiago Matías García, a los foques. Este caballero que se pinta como un extraterrestre, un sabelotodo, un genio, que no es más que un encantador de serpiente, que oculta una vida del bajo mundo, pero sobre todo con un pasado oscuro. Le presento cuando este joven es apresado en el consulado de los Estados Unidos, que fue a buscar una visa. Miren aquí como DNCD apresa narco cuando buscaba visa en consulado de Estados Unidos. Smelin Santiago Matías García enviaba mulas a Europa. Santo Domingo. Vamos subiéndolo, por favor. Un hombre sospechoso de enviar mulas. Sospechoso de enviar mulas con cocaína y heroína en sus estómagos a Europa. Fue apresado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en el consulado de los Estados Unidos, donde el presunto delincuente se presentó para solicitar una visa, pero allí se determinó que era prófugo de la justicia. Entonces, Santiago Matías, Santiago Matías a lo foque, que no hay forma legal de justificar los bienes que está exhibiendo y enrostrándole, como él mismo decía, a la sociedad dominicana, el efectivo que maneja este muchacho, que todos sabemos que él no tiene cómo justificar este dinero, pero venía de ocho años de gobierno de Danilo Medina, donde lo tenían endiosado y le voy a decir al final el resultado. Pero ahora le digo una faceta de alofoque. Alofoque se convierte en la maquinaria para lavar dinero de representante artístico y trae y representa en la República Dominicana diferentes artistas. No voy a perder tiempo poniéndole audios de alofoque con el narcotraficante César Emilio Peralta, César el abusador, porque en Dominicana todo el mundo conoce esto. Ahora le voy a dar datos que no lo sabe todo el mundo, puntualizando. Farruko, el 4 de abril del 2018 es apresado entrando a Puerto Rico con 52 mil dólares escondidos en sus zapatos y su equipaje. Luego de protagonizar un concierto en la República Dominicana, de ser hallado culpable podría recibir una multa de hasta 250 mil dólares y o hasta 5 años en prisión. ¿Qué le digo? Farruko luego se declara culpable porque no había manera de cómo tú justifica en Estados Unidos que escondiste 52 mil dólares y no lo declaraste. y para que ustedes vean cómo trabajan esta gente tanto los urbanos como este a los foques con el bajo mundo. ¿Cuál es la necesidad de este artista urbano de venir a la República Dominicana y ganarse una cantidad de dinero y entrar a Estados Unidos en tiendas de Puerto Rico es el mismo sistema y no declarar ese dinero porque se supone que usted está trabajando legalmente. Ahora bien ¿Cuál es el key del asunto? Cuando traen a Farruko que lo trae Santiago Matías a Farruko le pagan en el baño el domingo siguiente cuando ya se van en la mañana temprano a Farruko lo invitan con su representante Santiago Matías a los foques a la discoteca a la cuora y en un baño le entregan en una caja vacía de cerveza presidente 70 mil dólares en efectivo 70 mil dólares en efectivo que no pasaban una un un text que dejaban que dejaban el rostro claro de donde venían de donde provenía ese dinero que fue recogido de puntos de droga te voy a me voy a permitir de hacerle par de preguntas a los foques para que él se la conteste al país no sabes tú Santiago Matías que cuando tú representas un artista cuando ese artista viene bajo un contrato contigo tú eres responsable de lo que ese artista haga o deje de hacer entrando o saliendo de la república dominicana cuando tú viste que a ustedes le están pagando 70 mil dólares en un baño en una caja vacía de cerveza presidente cuando 70 mil dólares si fuese el billete de 100 te caben en una mano porque son 7 paquetitos cómo es posible que no se te prenda un bombillo de que hay que ir a un baño de una discoteca y en una caja de presidente entregan 70 mil dólares en menudo y tú no sabes de dónde proviene ese dinero pero me voy más lejos los otros 30 mil dólares que tú le entregaste a Farruko de otras actividades fuera de las discotecas de César de dónde provenían también pero me voy más lejos Santiago Matías cuando tú llevaste a Farruko al aeropuerto o lo enviaste al aeropuerto que tú sabías que Farruko andaba con alrededor de 100 mil dólares en efectivo que tú sabías que iba a abordar un vuelo para Puerto Rico porque tú lo contrataste y porque tú aunque fuese por manos del narcotraficante César el abusador se le pagó tú eras el responsable de ese dinero que él estaba generando en la República Dominicana tú sabes a lo foque y te lo puede decir tu abogado muy bien que los norteamericanos tienen lo que se llama conspiración y qué es la conspiración a lo foque eso que tú hiciste cinco o diez veces traer ese muchacho y saber que le están pagando en dólares y que se lo lleva para Puerto Rico y tú no reportarlo a las autoridades americanas ahí está en conspiración saber que le están pagando dinero recolectado en puntos de drogas porque un narcotraficante le está pagando en una caja vacía de cerveza en un baño y tú no le diste la alerta a las autoridades dominicanas o americanas saber que era el modo como ustedes operaban cada vez que tú traías a Farruko o a cualquier otro llámese como se llame eso se llama conspiración y tú sabes por qué tú no estás en ese expediente pero los americanos tienen la capacidad de procesarte años después nada más es que se produzca y se pruebe y ustedes no fue un robot que le entregó esa caja de cerveza con 70 mil dólares en ese baño a los focos como pudieron ver unas acusaciones directas y bien fuertes los cuales más de ahí fue que le dijo inclusive dice que no va a dejar el caso hasta ahí sino que le tiene un ojo encima para descubrirle más cosas que no van por el tenor bueno al señor Santiago Matías pero esto al final ya luego pasadas estas dos declaraciones causa suspicacia que ahora sacan a la luz pública también unas supuestas vinculaciones del mismo señor en el 2013 expedientes el cual supuestamente se tratase de vinculación del mismo señor con casos que no son muy buenos que digamos pueden ver ahí algunas imágenes donde muestran documentos del mismo ministerio público e imágenes vinculándolo con una red que alegadamente no era de cosa muy buena hasta el momento no tenemos con exactitud si esto es o no es real pero en dado caso está fea la vaina y para más contenido pueden visitar el canal Toy Burlao TV2 donde podrán encontrar más noticias y videos reacciones mientras tanto hay que ver cómo seguirá esta movie él por su lado indica que a Santiago Matías no le va a sacar el guante porque él tiene otras cosas que descubrir de parte de él y Alexandra no sé en qué va a quedar eso supuestamente ella habría estado poniendo abogados para dar con él cosa que Santiago Matías no creo que haga pero Alexandra sí lo iría hacer y en lo que respeta al caso de él hay que ver si esto es verdad o mentira tras tanto denle like al video suscríbanse si aún no se han suscrito activen la campana de notificaciones que aquí seguimos con más esto es Toy Burlao TV